A Business Proposal, es una linda comedia romántica estrenada en Netflix en 2022 que hizo latir sin ritmo los corazones de las dorameiras. La historia de una chica que toma el lugar de su amiga en unas citas ciegas y termina firmando un contrato de citas falso con el director general de la empresa donde trabaja, ganó el top 10 de la serie durante algunas semanas. Hola chicos y chicas, estáis en el canal de Hola Cruriane, bienvenidos todos. Disfruta y suscríbete al canal y no olvides compartir este video. Con 12 episodios en opción doblada o subtitulada, A Business Proposal, está protagonizada por Kim Se-jeon y Andrew Se-op. Una trama sencilla, sin dramas profundos ni complicaciones, pero que aguanta de principio a fin, ya sea por la pareja principal o por la pareja secundaria, el drama es perfecto de principio a fin. Después del éxito de A Business Proposal, los fanáticos comenzaron a sospechar que Kim Se-jeon y Andrew Se-operan pareja en la vida real, pero la sospecha de citas nunca fue confirmada por los actores ni por sus agencias. Después de A Business Proposal no podemos ver a nuestras bellezas en otros dramas y ya extrañamos a esta pareja. Entonces, en respuesta a nuestras solicitudes, Netflix nos las trae de vuelta. El primero en debutar fue Kim Se-jeon, en el drama de Uncanny Counter, segunda temporada, un drama de acción, aventuras y fantasía, con 12 episodios doblados o subtitulados, que se estrenó a finales de agosto de 2023. En The Uncanny Counter, Kim Se-jeon interpreta a un superhéroe que, mientras lucha contra terribles villanos, trabaja en un popular restaurante de fideos. Una de sus misiones es permitir que los muertos lleguen pacíficamente al cielo después de la muerte, sin embargo, ella y sus amigos también se encuentran con espíritus terribles, que deben ser detenidos antes de que suceda una tragedia en el mundo. Nuestro querido Andrew Se-ho se estrenará el próximo mes. El 8 de septiembre se estrena, A Taime Kaliu, un drama del género de misterio, romance y fantasía. Con dos episodios, y al ser un drama original de Netflix, probablemente tendrá opción doblada y subtitulada. A Taime Kaliu, contará la historia de Chun-ri, interpretada por la actriz Chun-yubin, quien también estuvo en Visenso, en 2021. Tras la inesperada muerte de su amor, Yun Chun, interpretada por Andrew Se-ho, en un trágico accidente, vive intensamente su pena y dolor. Chun-ri se niega a aceptar la muerte de su amante y cree que, de alguna manera, todavía está vivo en alguna parte. Su vida da un vuelco cuando recibe un paquete misterioso que contiene una fotografía de una niña, que sorprendentemente se parece a ella, y un niño que se parece exactamente a su novio muerto, junto con un niño desconocido. Junto a esta foto también hay un Walkman antiguo. Una gran sorpresa sucede al escuchar la cinta de casete, Chun-y es mágicamente transportado en el tiempo, y se detendrá en el año 1998, año en el que conoció a su amor. Además de desentrañar los misterios de su viaje en el tiempo, descubrirá que el accidente automovilístico de Min Chu puede no haber sido un accidente, sino un intento de quitarle la vida. Con una trama emocionante llena de giros y personajes cautivadores, Ataime Kaliu, promete llevar a los espectadores a una montaña rusa de emociones. Ahora dime aquí en los comentarios si estás deseando ver este drama. Y si te gustó este video deja tu me gusta y suscríbete al canal. Gracias por estar aquí en el canal Hola Kuriane. Nos vemos en el próximo video. Aún más niños y niñas.